Por esta razón desapareció la madre de Luis Miguel, foto tomada de web, al impactarnos con el capítulo 11 de Luis Miguel, la serie, Javier León Herrera, el escritor del libro en el que, se basaron para la producción de Netflix y Telemundo, revela la razón por la que, el sol, nunca se reencontrará con su madre y fatídico final de Marcela luego de su desaparición. Se agota la línea de juguetes sexuales y sadomasoquistas de Rihanna y de acuerdo con Publímetro, una de las incógnitas más grandes sobre la vida de Luis Miguel, siempre ha sido el paradero de su madre Marcela, Gracias a Luis Miguel, la serie, el público en general ha podido conocer la raíz del conflicto que tal vez la motivó a separarse del fenómeno que finalmente terminó siendo su hijo mayor, una vida llena de aislamiento de su hijo terminó por afectarla seriamente al punto de desaparecer, o al menos así fue que inicialmente Javier León Herrera, escritor del libro en el que está basado la serie, reveló los tristes resultados que revelaron su investigación y por lo que nunca veremos que el cantante se reencuentre con su madre en la producción de Netflix, esto fue lo que dijo, desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales. Como yo siempre he dicho, los detalles a los que pude llegar por la investigación en su momento dado y confrontados ahora más recientemente es algo que, si lo hubiera querido contar, lo hubiera contado en el libro. Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano, que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso, quedará a esperar por el episodio 12 de... La serie para ver cómo se hila en un evento con el otro y así finalmente saber cómo reaccionará Luis Miguel ante la pérdida de su madre, Luis Miguel habrá encontrado lo único que no tenía, en la TAM y España por arroba Netflix Lat y Estados Unidos de América por Telemundo. Picked at twitter.com slash yg3cazoom3e, Luis Miguel la serie, at serie Luis Miguel, 26 de junio de 2018 Antima.